Hey, escucha mi amor Baby yo sé muy bien que la cagué Par de botellas, mujeres también Por un culo me dejé seducir Mala mía que ya no es esa Hace tiempo que no sé nada de ti A tu nombre mami Escribe un CD Hace tiempo que no sé nada de ti A tu nombre mami Escribe un CD Y es que no sé por qué No quieres volver ¿Y qué vas a hacer, bebé? Si me ves con otra también Mándame tú y que te quiero ver Tú sabes muy bien lo que vamos a hacer A mí me encanta recorrer tu piel Tú me gustas y lo sabes bien Te sientes bien haciéndome mal Hablas mal de mí, pero tú es normal Yo soy quien enciende, tú y sin tu animal Siempre me provocas y luego te vas Hace tiempo que no sé por qué Hace tiempo que no sé nada de ti A tu nombre mami A tu nombre mami Te sientes bien haciéndome mal Te sientes bien haciéndome mal Hablas mal de mí, pero tú es normal Yo soy quien enciéndome mal Yo soy quien enciende, tú y sin tu animal Siempre me provocas y luego te vas Baby yo sé muy bien Baby yo sé muy bien que la cagué Par de botellas no eres tan bien Por un culo me dejé seducir Mala mía que ya no estés aquí Hace tiempo que no sé nada de ti A tu nombre mami Escribí un CD Hace tiempo que no sé nada de ti A tu nombre mami Escribí un CD Haciendo buena music HR mami Dímelo caballero Súbele al brillo coco Haciendo buena music Diego Flau La verdadera crema